Bueno muchachos, hoy vamos a hablar sobre los animales en las vías públicas ¿Vale? ¿Qué pasa por ejemplo si yo me estoy yendo por la calle y veo un pechito esa y el charpe? Y le sacamos una foto y le enviamos a Ojo, la cosa de María Teresa para que saquen su programa Pi, 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 pi Pi, 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 pi pi, pi pi, pi 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 Para que venga a rescatarle al perrito Y de esa manera le protegemos del tránsito No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo mejor que podemos hacer nosotros como oficiales de tránsito que cuidan en la vía pública Es agarrar al perro y no acariñarnos tanto con él ¿Y qué es lo que hacemos entonces con el perrito? Es pedir recompensa porque es un perro tan caro Pues no va a ser de alguien así, así nomás Seguro tiene que ser adinerado O si no, la otra opción es vender el perro Así es en China Bueno muchachos, ya estamos ya entrenados como para ir a sobrevivir en la calle Porque la calle es dura Así que vamos a la calle a sobrevivir el día Bueno muchachos, hoy vamos a hacer algo test con este aparato Pero es muy lunes de tarde para hacer algo test Pero la pinta se amiga, la gente no entiende esas cosas La gente toma cualquier día de la semana Eso es lo más normal, no existe Sabes cuál va a ser tu tarea Vos te vas a poner allá en aquella esquina Y vas a entregarle este, este bombón a la gente que va pasando Pero solamente es lo que van pasando en vehículos Pero eso puede hacerle trampa a la gente No vayas pues esta amiga Vos vas a tener que sobrevivir, la calle está dura Tienes que aprender a sobrevivir Yo le voy a enseñar, andarse que hacia el là Yo este voy a tirar hacia el... ¡Ahhh! 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 ¡Y esto pescado! Hola muchacho, ¿cómo está? ¿Usted está tomando algo señor? No, no estoy tomando, mi señor Fupi, ¿cómo me querés tomar? ¡Mire tonto ese amigo! ¡Me estás mintiendo ese amigo! Yo lastimosamente así voy a tener que proceder a hacerte la prueba de alcohol té. Sí señor, pero yo no tomé alcohol. Solo comí un bombón en promoción. ¡Ahhh! Y con más razón ese amigo. Fupi, acaba de agarrar. ¿Cómo vas a comer cosas que te dan por el extraño nomás por ahí en la calle? No, con más razón. A ver, a ver, sople fuerte, fuerte sopla. ¡Fuerte! ¡Ah nooo! ¡Eso pues no pesce ese amigo! ¡Eso pues no pesce ese amigo! ¿Cómo pesce ese amigo? ¿Cómo pesce ese amigo? Bueno, sabes que yo te voy a decir una cosa nomás. Podemos, de repente, solucionar los problemas que tenemos acá de una forma que sea menos doloroso, digo yo, para tu bolsillo, ¿verdad? Y si, decime, ¿cuánto y arreglamos? No, y eso es lo que te digo ese amigo. Nosotros podemos, eh, por ahí, o algún, cuatrocientos y para el lomito de esta noche o algo así y, y vamos a ser feliz los cuatro. Mira. Bueno, esperate, voy a dar un, veinte mil de guiapas, veinte mil y pues sos buena persona. Gracias, gracias. Adelante, circule. Dale, dale que, dale que. Vieron, muchachos, como es cuando uno es generoso, cuando uno es bueno, honesto y trabajador. Las cosas salen bien, amigo, cuando se hace. Bueno, vamos allá con la gorda repartiendo la plata. Ya, tú. Dale, pesce, amigo, dale, dale, dale. ¡Vende, pesce, amiga! Qué pucha, la gorda sea lenta como ella. Bueno, vamos a hacer las repartijas, muchachos, ¿les parece? Vamos a sacar y vamos a hacer. Tenemos el veinte mil de yapa y tenemos... ¡Tira! Parece que echamos una escuelita, muchachos. Bueno, estas son cosas, saben que también sucede, ¿verdad? Cuando la víctima, en algunos casos, es más inteligente que nosotros, los oficiales, suelen ocurrir a estas cosas. Pero, por lo menos, este señor tuvo la bondad y generosidad de dejarnos para nuestros veinte mil, por lo menos para una gaseosa. Así que, no, todo está perdido. La despedanza es lo último que se pierde y ya, ahora tú vas a tomar una gaseosa, muchachos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!